Saludando como siempre con mucho afecto a quienes nos ven en distintos puntos del archipiélago de Chiloé donde está nuestra casa matriz a la península de Rilán que nos viene a través del canal 8 Televisión Abierta. Muchísimas gracias por estar ahí cada día con nosotros. Castro, Chonchi, Quellón, Ancud, Kenchi, desde hace un par de meses también están junto a Décima TV Comunicaciones. Muchas gracias por la preferencia que ustedes nos dan. Como ya saben, esto después está publicado también en nuestro canal en YouTube, así que usted puede ver esta entrevista una y mil veces, a veces que estime conveniente, compartirlo se estima conveniente. Para hablar de algo que nos interesa de forma muy especial en el archipiélago de Chiloé, hemos invitado a un representante de la Municipalidad de Ancud. Fíjese que ayer conversamos con Nelson Águila, exalcalde de la Comuna de Castro, y él nos entregaba la visión que tiene respecto al desarrollo turístico. Y también hacía un par de observaciones respecto a la cantidad de materia prima que tiene la Comuna de Ancud para desarrollarse en este ámbito. Muchas veces, personas que no son propiamente de la Comuna, al abstraerse, tomar distancia, ven oportunidades que nosotros mismos no vemos. Pero en lo que coinciden todos los consultores que Ancud tiene en materia prima para desarrollar el turismo de muchas formas, con muchos destinos turísticos dentro de una misma Comuna, y que ha sido privilegiada por la naturaleza. Dicho esto, para iniciar la conversación, le damos la bienvenida a Cristian Larrer, encargado de la oficina de turismo de la Municipalidad de Ancud. Bienvenido, Cristian. Muchas gracias, Claudio. Encantado de estar compartiendo algunos momentos contigo. Oye, qué interesante esto. Apasiona hablar de turismo. A mí me apasiona muchísimo. Estoy contentísimo de este trabajo. Porque aparte todo el mundo tiene opinión respecto al turismo. Hay otras cosas que la gente se abstrae, pero respecto al turismo todo el mundo tiene opinión, tiene una idea, o cuando tú conversas un poquito más, tiene alguna idea pendiente o un emprendimiento pendiente para iniciar el turismo. O sea, la gente percibe que es entretenido, que es interesante, pero que aparte tenemos algo que mostrar para desarrollarnos el turismo. Es bien transversal. La verdad es que nos hemos dado cuenta que todo el mundo, como tú dices, tiene opinión. Y fue bien enriquecedor hacer un buen diagnóstico. Hemos estado varios meses ya trabajando en hablar con las personas, con organizaciones, asociaciones. Hemos tenido incluso posibilidad de recibir comentarios a través de redes sociales, que ha sido ya muy útil, porque la gente muchas veces se atreve a escribir algo y a decirlo desde cierto anonimato incluso, que expresarlo más públicamente. Por lo tanto, hemos podido tener una gran fuente de información, incluso una encuesta, hicimos una encuesta de 224 personas, que nos permitió también precisar la impresión que tiene el encubitano sobre nuestra realidad turística. Y como tú bien dices, la gente sabe que tenemos un tremendo aspecto cultural y natural, sabe que también nos lo hemos aprovechado muy bien y sabe que hemos ido regalando el protagonismo turístico de la provincia a otras comunas, quedando un poco en un cierto letargo, digamos, estos últimos años. Lo que ha costado en la comuna de Alcud, y en esto sí las opiniones coinciden, en un gran porcentaje, es que en Alcud nos ha costado mucho trabajar asociativamente. En la tierra de la Minga, es un poco increíble escuchar que nos cueste tanto en Alcud trabajar en conjunto con otros. ¿Cómo se subsana desde la oficina de turismo esta realidad? Mira, hemos tratado de instaurar un estilo que también va muy de la mano con lo que hace nuestro alcalde Carlos Gómez, en cuanto a escuchar mucho, estar mucho en terreno, hablar con muchas organizaciones. Desde el primer día que empezamos el trabajo de la oficina, hemos tenido una actitud de apertura completa por distintos medios para poder justamente dar espacio a la gente que quiera opinar, que quiera pedir algo de ayuda, que quiera comentar un emprendimiento o que quiera de alguna forma incluso ayudarnos, aportar con sus ideas o con su trabajo. Eso ha sido valorado, hemos tenido incluso en este proceso de hacer nuevamente una planificación de desarrollo turístico para la comuna, proyectado al 2020, hemos tenido que hacer más reuniones todavía, por lo tanto yo diría que estos últimos dos meses por lo menos 300 personas han estado en contacto directo con nosotros, conversando, analizando. Es un buen número. Y es un buen número, por supuesto. Entonces estamos súper contentos porque la gente también lo ha ido valorando y hay un buen impulso motivacional también en los que estamos en la oficina para poder hacer este trabajo. Es importante, quizás eso marque la diferencia. Sí, sí, sí. Eso marque la diferencia. La casa se necesita también un recambio generacional y hay que decirlo, en los emprendimientos turísticos estamos viendo a gente ya con otra visión también. Bueno, estamos viendo gente que ha conocido muchas realidades, lo cual también enriquece sustancialmente a quien trabaja en el turismo. O sea, sin duda, lo que más hay que hacer también, aparte de hacer un recorrido completo en la comuna y conversar con la gente, hay que salir a la provincia y hay que salir al país. Yo hace tres semanas estuve en un encuentro nacional de coordinadores de turismo en Quillota. Se juntaron 150 personas que hacen este mismo trabajo en otras comunas aproximadamente. Y fue súper enriquecedor conocer las otras experiencias, darnos cuenta que tenemos problemas comunes, que tenemos alternativas, creatividad para poder abordar estos problemas que muchas veces son un tanto coincidentes. Entonces uno puede también, aparte de traer algunas buenas ideas, también contrastar lo que uno está haciendo y tener un parámetro de medición. Yo creo que Cancud hoy día, si bien estamos al debe en muchos aspectos, y la gente lo sabe, el diagnóstico no es tan alentador en ese sentido, sí es muy optimista en cuanto a lo que podamos hacer aquí en adelante. O sea, como decíamos, está la materia de prima que nos permite ser optimistas. Sí, sí, sí. Ahora bien, ¿cómo, dentro de esta planificación, de este conjunto de opiniones que convergen en lo que están haciendo ustedes como oficina de turismo, ¿cómo se puede lograr que Ancud sea un destino turístico en sí mismo y no una segunda alternativa luego de venir a Castro? Lo que vamos a decir, Castro desborda en algún momento y producto de ese desborde empiezan a conocer otras comunas. Pero la gente viene a Chiloé y cuando viene a Chiloé hace mucho el sinónimo Chiloé-Castro. ¿Cómo va a ser la planificación para que Ancud comience a ser en sí mismo un destino turístico? Mira, nosotros esperamos, a ver, tenemos primero una imagen objetivo. Nuestra imagen objetivo es decir dónde queremos estar el año 2020. Si uno tiene claramente identificados objetivos, es más fácil que todas las acciones se conduzcan, digamos, en esa dirección. Es muy fácil dispersarse en esto, es muy fácil dispersar a hacer eventos, a hacer cosas que se vean bonitas, pero que no sean conducentes a un gran objetivo. Nosotros hoy día reconocemos y sabemos que somos una ciudad más bien de paso, sabemos que la gente reconoce Ancud por las pingüineras, algunos un poco más por los fuertes, pero no tanto más. Por lo tanto, la gente que llega a Chiloé o que viene a Chiloé, viene más pensando hoy día en Quellón, Dalcaue, Castro, y se encuentra con este Ancud que ofrece algunas cosas, pero no está tan claro. Por lo tanto, hay problema de identidad. No tenemos un sello, no somos tan visibles. No tenemos un sello, es un sello importante. No hay un sello, es un eje muy importante, tenemos que trabajar las comunicaciones. Pero antes de trabajar las comunicaciones, o en paralelo al menos, lo más importante que tenemos que hacer, y que es lo que le da sustentabilidad a todo este trabajo, es hacer un trabajo de educación, de empoderar al propio incubitano con su cultura, con su patrimonio natural, cultural, y empezar a hacer una conciencia turística, que es en Boca y que significará, no sé, que en algunos años más, se reduzcan drásticamente índices de playas sucias, la ciudad está más limpia, la gente cuida su monumento, y sobre todo, todos seamos agentes promotores del turismo, porque cuando el turista se sube a un taxi, necesita que ese taxista también le hable a Ancud con orgullo, y le explique y sepa, y conozca. Dentro del análisis, ¿ustedes identificaron eso como un problema? Sí, sin duda. O sea, nosotros no estaríamos haciendo zancadillas o disparándonos a los pies, como se dice, porque no seríamos buenos promotores de Ancud como destino. Mira, la gente que vende artesanías, por ejemplo, en la feria y en el mercado, y lo hemos conversado, muchas veces terminan, cuando el turista le consulta qué se puede hacer aquí en Ancud, terminan diciendo, bueno, las pingüineras o si no en Castro ya hay más alternativas. Nuestros propios incubitanos a veces terminamos mandando a Castro porque no tenemos claridad de todos los tratados que hay. Eso no es por inconsciencia, es porque básicamente uno está tan empoderado de lo que tiene. A nivel cultural, un poco más allá, la gente en general ancuitana está muy orgullosa de su comuna. Todos sabemos que esto es un paisaje maravilloso, precioso, una tremenda historia, pero cuando empezamos a picar un poquito más allá y preguntamos, bueno, pero cuál es la historia, cuál es el paisaje, cuáles son los hitos que nos identifican, cuáles son los atributos naturales que tenemos, efectivamente hay un desconocimiento importante. Y eso a mí me preocupa mucho. Me preocupa mucho, por ejemplo, que la gente, según la encuesta que hicimos, conoce más, en mayor porcentaje, las cascadas de Tocóigüe que el Museo de los Bomberos que está en la plaza, que está a la vuelta, ¿no es cierto? Hay un 20% de jubitanos que nunca entraron al Museo Regional. Eso es gravísimo. ¿Te fijas? No es un problema. Entonces, mira, hicimos una pregunta sobre cuántas personas jubitanas conocían qué significaba la palabra anjunto. Y cerca del 80% no tenía mayor idea. Preguntamos cuánta gente sabía de dónde venían los zarapitos, las inmigratorias. Y cerca del 80% de las personas no tenía idea. Entonces, si uno no sabe datos tan interesantes para el turista, como por ejemplo que estas aves vuelan 14.000 kilómetros todos los años para venir a alimentarse hasta acá, que vienen desde Alaska, que es un dato muy atractivo para el turista, si el encuidano no domina esas cosas, no es un buen promotor del turismo local, y tampoco tiene una conciencia turística, porque no valoran los atributos y los valores que tenemos naturales y culturales. Cuando uno valora esas cosas, las empieza a cuidar. Si yo tengo un niñito que no sabe la importancia de estas aves, a lo mejor le va a tirar una piedra para que vuele, por ejemplo. Es importante trabajar en aquello. Hay que trabajar en educación fuerte. Pero nosotros, como Ancud, no estamos dentro de los manuales de la folletería más relevante. Por ejemplo, si yo me voy a un hotel en Santiago, 4 o 5 estrellas, no es muy probable que me encuentre material gráfico para llegar a Ancud. Mira, Ancud hoy día en la provincia no está tan malo el panorama. Estamos en cuarto lugar como destinos turísticos. Según los turos operadores, estamos en cuarto lugar tras Castro y tras otras comunas que tienen un poco más de atractivos turísticos. Cuando nosotros pongamos un valor de verdad, por ejemplo, en el sistema de fortificaciones, que es tanto más importante que lo que tiene Niebla y Corral, cuando logremos hacer ese trabajo, que no es fácil, pero que tenemos un potencial tremendo para avanzar, seguramente vamos a estar en la mente de los turos operadores como el destino que hay que visitar. Tenemos temas tan importantes como todo el tema de ballenas, ¿no es cierto? No solamente de ninguno, ballenas. Hay un potencial de bosques chilotes también. Tenemos rocas basálticas, tenemos pasados geológicos aquí que están a vista. Hay una falencia en la difusión. Hay una falencia en la difusión, pero también en la creación de estos atractivos, en la diversificación. Hay todo un tema turismo de intereses especiales. Mira, son, brevemente, son cinco grandes ejes que estamos trabajando y proponiendo. ¿En el plan de tú? En el plan de tú. Educación, con toda una lista, ¿no es cierto?, de cultura, tradiciones y naturaleza, que hay que conocer, valorar el guider. Comunicaciones, donde tenemos que generar una identidad de la comuna, que tengamos un nombre, un eslogan, un esotipo, un esotipo, un esotipo, y que sea usado por toda la comunidad, por toda la comunidad, por todas las instituciones, que no sea algo del alcalde o de la municipalidad. Esto tiene que trascender una gestión, una administración municipal, tiene que ser de la comuna, ¿no es cierto? Tercer lugar, y muy importante, es trabajar la oferta. Levantar los atractivos que están más tapados, ¿no es cierto?, y que la gente sepa que en realidad los pingüinos son súper importantes, pero es un atractivo de dentro de 50 más. Cuarto lugar, la regulación. Tenemos que ordenar el turismo, tenemos que ordenar los letreros en la calle, las cabañas, los peajes que son tremendos, ¿no es cierto?, tenemos que regular las fiestas costumbristas, para que sean nuevamente muestras costumbristas y no fiestas campesinas o fiestas gastronómicas, que hoy día se ha ido distorsionando, ¿no es cierto? Tenemos que regular el acceso a las playas, para cuidarlas, por ejemplo, de las mismas migratorias, los ecosistemas que son dedicados, tenemos que regular las bolsas plásticas, tenemos que tener, esta comuna tiene que por fin cambiar la mentalidad y no ocupar bolsas plásticas, eso es un tema de regulación, de ordenamiento. Y el cuarto, o quinto, digo, eje principal, obviamente, es la infraestructura, o sea, tenemos que recuperar los miradores turísticos, tenemos que tener una bonita entrada, que ya no la tenemos, tenemos que tener señalética, tenemos, el turista hoy día, desde Dancú, se le envía una batería de la península a la Cuy y se va a perder, no va a llegar porque los letreros son insuficientes. La señalética es deficiente. Nosotros el año antepasado logramos superar la cuenca del lago Yanquíhué, en el archipiélago de Chiloé. Sí. Pero todo esto gracias a la difusión de otras comunas del archipiélago, y no precisamente la comuna de Dancú, que igualmente recibió harto turista, pero como consecuencia, no por iniciativa propia, digamos, o porque hubiera una administración, digamos, que tenga una planificación. Ahora estaríamos hablando de algo más ambicioso, que es una planificación consultada, levantada desde las bases de la ciudadanía. Hoy día en Chile, cerca del 30% de los municipios han hecho algún tipo de plaga de tour. En Chiloé no hay ninguna comuna que tenga un plaga de tour propiamente tal aprobado, salvo, que hay que destacar el trabajo que hizo Castro, que hizo algo más resumido, que es un plan de competitividad hace dos años, un documento de 40 páginas que conduce las acciones de la Oficina de Turismo, que me parece muy inteligente, porque no ambicionó hacer un proyecto grande con una consultora que venga un par de meses, varios millones de pesos, y que quede un documento grande que conduzca, sino que hizo algo más práctico, más realizable, más abordable, y finalmente más rápido. Eso finalmente le da más agilidad al municipio para poder utilizarlo. Yo te diría que eso puede ser un plan de tour. Aquí en Ancú se trató de hacer un plan de tour hace dos años, que fue un documento importante, grande, con proyectos ambiciosos también, proyectos de muchos millones de inversión cada uno, que nunca fue aprobado, o sea, que quedó dormido. No fue aprobado. No fue aprobado. Ese es un factor importante, porque acá se está presentando un plan de tour, que en sí mismo es un documento, y este plan de tour debería ser más interesante, porque se levantó mucha información. Sí. La pregunta de aquí es, ¿va a contarte el plan de tour con el financiamiento necesario para poder desarrollarlo, y no quede solamente en una buena idea? Ese es el temor. El temor es que esto que, nuevamente, intenciones maravillosas, espero guardar un cajón, este plan de tour en particular se elaboró con esa base, con la base real del día, lo que podemos hacer de lo que falta, de lo urgente. Ok. Uno podría poner un montón de ingredientes a este pastel, digamos, a esta torta, hasta esto que estamos construyendo entre todos, y podríamos hacer algo maravilloso, muy bonito, pero que no sea práctico. Hoy día tenemos que pensar en algo que nos permita avanzar con la capacidad que tiene la oficina de turismo, con los recursos existentes, a una escala de oficinas. Nosotros no somos una dirección, no somos una corporación, no tenemos mayores recursos, por lo tanto, la gran cantidad de acciones que aparecen aquí son muy bien pensadas, son estratégicas, pero son concretas, realizables, alcanzables, medibles. Entonces, nosotros estamos elaborando y proponiendo 35 medidas concretas, de aquí al 2020, que nos van a permitir dar pasos concretos hacia adelante y desarrollar el turismo y alcanzar esta imagen objetivo, que es justamente que Alcú sea reconocible dentro de Chiloé como un gran destino turístico, con comunidad empoderada, con gente que conoce su historia, su cultura, con una buena imagen del destino, desarrollada, ¿no es cierto?, con mucha más oferta, con mejor infraestructura, y con un buen ordenamiento, con una buena regulación. Eso es totalmente realizable en lo que estamos proponiendo ahora para el 2020, concreto, abordable y realizable. Dentro del Playa de Tur, ¿se considera también el desarrollo o la difusión del turismo rural? Sí. Entonces, también tenemos nosotros, quizás hay un público objetivo que viene. Lo que pasa, Claudio, es que nosotros, dentro del eje de educación, queremos que la gente se empodere de la entidad chilota, de la entidad de Ancud, de su cultura, de sus tradiciones. Y eso está tanto en el mundo urbano como rural, pero es lo más importante para nosotros. O sea, si no hacemos una buena planificación de que la gente se empodere de lo que tiene, podemos correr el riesgo de que se desarrolle y explote el turismo, pero sin identidad. El turista viene a Chiloé y viene a Ancud no a descansar, no a desconectarse del mundo, viene a conectarse. Y viene a conectarse con nuestra cultura, con nuestra historia, con nuestra naturaleza. Y eso es lo que tenemos que poner en valor. Y para eso tenemos primero que enseñarles a Ancuditanos, que eso es lo más importante, porque hoy día nos lo tenemos totalmente claro. Tenemos que trabajar con los niños, con los jóvenes, para que cuidemos nosotros mismos la playa. Que no tengamos que estar haciendo campaña en la empresa de la playa cada rato, sino que seamos nosotros mismos los que velemos porque se cuide nuestra naturaleza, se protejan los bosques, se cuide la ciudad. Y esto aborda el mundo rural, por supuesto. Y yo no hago mucha distinción entre el mundo urbano o rural. Para mí el turismo está en el campo, está en la ciudad, está en todo el territorio. Y estamos trabajando con todo absolutamente la parte. Perfecto. Ahora, ¿quién regula esta industria que es el turismo? Porque perfectamente se puede hacer una buena difusión, y una difusión que sea tan exitosa, que pueda atraer una cantidad de turismo bastante importante. Pero ¿en qué punto podemos colapsar? Yo no sé cuántas camas ofrece Ancud y qué calidad de alojamiento puede entregar hoy día. A ver, hay que hacer una distinción. La idea no es convertirnos en un punto masivo, digamos, una llegada así incontrolable de turistas. La idea es que llegue turistas de mejor calidad y que se quede más tiempo. Tenemos margen para crecer todavía. No veo que aquí al 2020 nos tengamos que enfrentar un problema de disponibilidad de camas. De todas formas, y afortunadamente, la oferta se ha ido... Hay empresarios que han ido apostando, va creciendo. Esta semana tuvimos en Quempillén, un sector que está aquí al ladito, ¿no es cierto? Sí, correcto. Y 200 camas disponibles hoy día. ¿200 camas? 200 camas disponibles solamente en esa zona. Entonces, creo que hay inversión, hay apuestas. Esas zonas están haciendo temas muy interesantes, y la idea es que la gente, en la medida que va confiando en la administración del turismo en el territorio, va a seguir apostando. Se están organizando más comunidades, más sectores con oferta turística, y eso va siempre en la mano de gente que está ofreciendo hospedaje, por ejemplo, y que está ya a puerta o en camino, o que se le va la facilidad, el estímulo, para que se vayan formalizando y vayan teniendo más alternativas a los visitantes. Hay mucho que hacer ahí, los caminos son paralelos, creemos que vamos avanzando en la oferta en la medida que también vamos preparándonos para poder recibir una mayor cantidad de turistas. Bien, pues. Bueno, qué bueno que se esté trabajando en esta materia. Yo me acuerdo de algo que me hace pensar en cómo hacemos aquí para que todo este plan de turismo y otros proyectos puedan perdurar más allá de cuatro años. Porque esta es una planificación que no se puede hacer en estricto rigor a cuatro años. Creo que las comunas deben proyectarse con un poco más de tiempo para poder desarrollar y definir para dónde quieren ir, cosa que me parece muy importante que están haciendo ustedes. Ahora bien, yo me acuerdo, hace algún tiempo hubo un alcalde que le puso interés al tema del turismo cuando logró posicionar la maricada de Curanto, me refiero a Don Curzharman. Pero después vino otro alcalde y borró todo lo que había hecho ese alcalde, todo lo que pretendía hacer cosas nuevas. Claro, así no funciona el tema. Y ayer lo conversábamos con Nelson Águila, que claro, él tuvo la suerte de estar 20 años y un poco siendo el comisario de la hoja de ruta que se había trazado. Pero en Ancud, cuando llega una nueva autoridad, suele un poco borrar todo o no darle continuidad derechamente al proyecto del alcalde anterior. Por eso mismo queremos que la base de esta planificación sea hecha con la comunidad. Con la comunidad. Que ellos sean los garantes del cumplimiento de esto. Mira, algo tan simple y práctico como la nueva imagen de la comuna. Tenemos en este minuto en desarrollo una idea, un eslogan, unos colores, una tipografía, que va a ser utilizado como el destino de Ancud, que va a tratar de representar lo que somos como comunidad y que la gente idealmente lo va a terminar usando en sus libretas, en sus cuadernos, en sus vehículos, porque va a estar orgullosa de esta nueva imagen. Eso se está construyendo con la comunidad, con las asociaciones, con la gente. Y de hecho, la elección de lo que se defina finalmente como imagen, va a ser en una consulta abierta donde la gente va a poder decidir y votar y la gente va a sentir responsable también de lo que estamos eligiendo. Eso trasciende a nuestro alcalde, trasciende a esta administración municipal y esa es la mayor garantía que trascienda también el tiempo. Porque si esto lo vamos cambiando cada cuatro años, jamás vamos a lograr una necesidad. Tenemos que generar una imagen que se proyecte a la siguiente administración, cuatro, ocho, dos años más, no sé, pero sí que sea de la comuna, del destino. Oye, Cristian, yo te quiero agradecer porque ya estamos llegando, pero hay muchos temas que están pendientes de hablar en turismo, yo quiero invitarte la próxima semana para que conversemos el tema. Tenemos que hablar de turismo y salmonera, tenemos que hablar de un poco, hay amenazas hoy día en vista de la reputación que tiene, los salmoneros son muy ricos, pero con las noticias que últimamente han generado, no llega un buen mensaje hacia el turista que pretendemos, un turista de mejor calidad, porque más exigente y exige ciertos estándares también. Tenemos que hablar de turismo y parques eólicos, también, turismo y el tema del déficit hídrico, también, ya, y el turismo y la infraestructura, que tiene mucho que ver con el desarrollo turístico. Así que te invito la próxima semana a que podamos conversar quizás con otros actores aquí también, incorporando a otra gente al panel para poder conversar sobre el turismo, como digo, algo que apasiona y que sin lugar a dudas identificamos como algo positivo, donde está el futuro, donde está el desarrollo también, y la mejor industria del mundo creo que debe ser el turismo. Sustentable, sí. Sustentable. Y nada malo que en el turismo solamente pueden venir cosas buenas y mejores. Así es. Bueno, que salga todo bien con el plan de turismo. Estamos apoyando desde ya todas las buenas ideas que tenga la oficina de turismo, en la cual tú estás a la cabeza, y esperamos que todos los ancuditanos acá lo mismo apoyen estas buenas ideas para que de alguna vez, de alguna vez por todas, tengamos una hoja de ruta, un objetivo en común, y no muchas cositas, que al final cuando hacemos muchas cositas sin planificación termina en nada fructífero. Así que muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación, y también un saludo a toda la gente que nos está viendo, y obviamente la invitación a que participen en todas las actividades que estamos desarrollando, el turismo impulsando por redes sociales, se ve bastante lo que estamos haciendo, y la política que tenemos en la oficina abierta, digamos, para toda la comunidad que quiera también aportarnos con ideas, con comentarios, con sugerencias, y también con aliento, porque necesitamos harta fuerza para poder hacer este trabajo. Y con buen nivel de... Y con actividad de vida en las redes sociales sobre todo. Sí, y está bien. Está bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Oye, me parece que hay gente un poco ácida para los comentarios, pero he visto que en los comentarios ha habido buena depuración. Nos ha tratado muy bien. Nos ha tratado muy bien. Hay personas que el estrés tiene que ir a votar en psicólogos, si estamos viendo en psicólogos, pero no en las redes sociales. Ah, portémonos bien, tengamos buen comportamiento. Ya, sobre todo en las redes sociales que algunos se disparan ahí. La rabia la puede proyectar de otra manera, haga deporte, salga a trotar, pero en las redes sociales tienen acceso también los niños, y a veces cada barbaridad es que, por favor, regulémonos solos, ¿verdad? Ya queremos hacer una pausa. Gracias, Cristian Larré, por haber venido hoy día a Décima TV, a nuestros temas y gente. Muchas gracias. Una última pausa, ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.